Puebla, sonidos y discursos. Y ahora sí nos conectamos hasta la calle, directamente con Cuerpo Sugerente, un gran amigo de hace muchísimos años, y que ahora nos va a contar de este congreso que está ocurriendo para analizar la estética del arte urbano. ¿Cómo estás? Saludos, preséntate. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, bastante chido. Perfecto, muchas gracias Hugo, un placer estar aquí en Subterráneos, que hace 20 años ha sido nuestra escuela, hemos estado, pues, presentes y pendientes en esta escena underground. Y bien, ahora para platicar un poco estéticas de la calle, es el décimo congreso interdisciplinario de graffiti y arte urbano. Bueno, esto fue pensado por el doctor Marco Tulio, es antropólogo, grafitero, maestro de la ENA, y ahora está haciendo su postdoctorado en nuestra ciudad. Y bueno, este congreso de estética y arte nos trae exponentes de diversas partes del mundo, de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, y bueno, de todo el país, desde Sinaloa, chicas de Querétaro. Hay una fuerte presencia de mujeres artistas, como el colectivo Féminem, como de la señorita, señora de Mente. También está participando el Festival Cultural del Refugio, que organiza el máster Joel Reyes. También, pues, grafitero y gestores culturales de primer nivel. Y bueno, están haciendo conferencias en la Casa del Libro de la UAD, en la 6 Oriente 203, de 10 a 2 de la tarde, durante esta semana. Y el sábado y el domingo tenemos una actividad especial en los talleres de reparación del ADO. Esto está por la CAPU. Ahí tenemos una barda de aproximadamente 100 metros. Y bueno, esto será intervenido el próximo sábado y domingo. Es un evento familiar, es un evento cultural. Habrá talleres, habrá micrófono abierto. Y bueno, todas estas actividades, comentando con el doctor, pues, prácticamente no existe, a nivel Latinoamérica, un congreso de esta naturaleza, donde se aborda el graffiti, el arte urbano, y bueno, expresiones de esta cultura. Y lo más importante, o bueno, el punto pues que hace cohesión de todo esto, pues es la academia. Desde ciencias sociales, antropología, ordenamiento del territorio, psicología. Entonces, pues es una gran oportunidad para acercarse al graffiti. Claro, este graffiti que, bueno, Puebla tiene muy buenos exponentes. Me tocó trabajar con grafiteros de la zona de San Pablo, Xochimeguacán, que es donde más hemos intervenido. Por ejemplo, ahorita el Hunter, Antuna, está en Nueva York y está pintando, obviamente tiene mucho de trasgresor esto, pero él está pintando, lo voy a decir, espero que no cause problemas, pero está pintando trenes en Nueva York clandestinamente y desde San Pablo, Xochimeguacán, Puebla hasta Nueva York y la trascendencia que han tenido otros grafiteros, es el caso de varios más que han pintado en todo Centroamérica, Sudamérica. Puebla es un buen productor. Yo veo todos los días tu arte también cuando cruzo por el puente de Seú, que eres de los primeros que empezaba a intervenir también con un mensaje, con discursos también en los puentes de la ciudad. ¿En qué nivel catalogas tú el arte urbano que se realiza en la ciudad de Puebla? Yo creo, bueno, hice una investigación de maestría. Mi tema fue el arte urbano y el graffiti en el barrio del Refugio. Ah, chido. Y bueno, me atrevería a decir que en el Refugio es donde se encuentran las mejores piezas del graffiti de nuestra ciudad, no solo de exponentes locales, sino nacionales e internacionales. Y bueno, yo creo que Puebla está en muy, muy buena posición, muy buen lugar dentro del graffiti. en el Centro Histórico, pues sabemos que se concentra la mayoría de estos artistas, muchos de ellos, como bien mencionas, con bastante trayectoria, que quizá no se esperaban que de estar pintando el barrio haya estar en otro país, ¿no? literalmente. Y bueno, esto es el reflejo de la calidad de nuestros artistas, de esta cultura que ya es global, es mundial, y pues sigue cobijando a nuevas generaciones. ahí por tu casa tenemos una crew ilegal, los vecinos que ahí vandalizan parte de la colonia, pero gracias a todo esto que pues ven que los demás hacen o hacemos, pues ya me pidieron un spot legal. Chido. Y bueno, la próxima semana nos estarán acompañando en el festival, y bueno, todo esto pues hace que esta cultura siga creciendo. También le hemos enseñado a algunos niños jóvenes y bien, nos han dado la sorpresa que algunos de nuestros jóvenes que enseñamos un día un poquito a grafitear, pues ya están rumbo a la universidad. ¡Mórele! Y pues con cierta influencia artística, quizá no nuestra, pero pues del entorno de todas las bandas como mencionabas. Ahorita mismo me encuentro aquí porque estamos en el breve espacio con Piñata Poética, del cual formamos parte también. Y bueno, este movimiento ha ido creciendo del hip hop, el graffiti, el arte urbano. Me atrevería a decir que Puebla es de pues las ciudades más importantes y con el Festival del Refugio pues hay una muestra fehaciente de ello. Exacto. Pues queda decirle al público dónde se puede enterar de las actividades, cómo puede acceder, cómo lo puede encontrar en redes sociales. Claro que sí, para el festival pueden encontrarlo como Estéticas de la Calle en Facebook y en Instagram. Hay actividades hasta el... Ajá. Festival Cultural del Refugio y a su servidor como Cuerpo Sugerente en Instagram. Pues ahí está esta historia, las actividades hasta el domingo están en la Ciudad de México, las actividades y en la Ciudad de Puebla, tengo entendido. Así es, ahora solo ya hay actividad aquí en la Ciudad de Puebla, los esperamos el sábado y el domingo a partir de las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde estaremos pintando, estaremos dando talleres y pueden acercarse a nosotros, enviarnos un mensaje para conocer esta bonita cultura de la que pues nuestra ciudad aporta, aporta mucho, nuestros artistas aportan bastante a esta cultura. Pues sigamos reconociéndola, encontrándonos, ya sea legal o ilegal, porque es transgresor, es transgresor y tiene mucho su sentido en ello, pero grandes exponentes en esta ciudad. Muchas gracias, maestro, un abrazo. Chido. Chido.